A cada uno de los 36 clubes, asociaciones, federaciones y ayuntamientos con los que vamos a firmar estos convenios por ese valor, que es una cantidad importante, 376.000 euros, que se complementa además con todo el resto de actividades que desde la delegación de deportes organizamos y que estiran todo su potencial gracias al trabajo precisamente que realizan todos ustedes al frente de cada una de las entidades y ayuntamientos. No en vano la Diputación de Córdoba desde 2015, desde que tomé posesión como presidente en estos dos mandatos, hemos incrementado las partidas que destinamos a deportes en más de un 20%, con lo cual eso habla de la conciencia que tenemos desde el Gobierno de la Diputación de que la inversión en materia deportiva, en materia de promoción del deporte es una inversión muy rentable. Invertir, por supuesto, en salud, invertir en esos hábitos de vida saludable, desde los más pequeños, pues, siendo conscientes de la importancia de llevar esa vida saludable, por tanto, significa también invertir en educación, por ese trabajo que se realiza en el deporte base, pero también por los valores que implica la práctica deportiva, pues, de compañerismo, de respeto, de compartir, ¿verdad?, y también significa invertir en otras cuestiones no menos importantes, como, por ejemplo, invertir en igualdad, igualdad en todos los sentidos, ¿verdad?, para que desde el deporte se tenga, se viva donde se viva y se esté en las circunstancias en las que se estén, pues, se tengan las mismas posibilidades para realizar cualquier práctica deportiva en nuestra provincia. Significa también invertir en turismo, por ejemplo, con la organización y la realización de grandes eventos deportivos que promocionan la marca Córdoba, la marca también de cada uno de nuestros municipios, allá donde se realizan, pues, con significados muy, muy positivos. Por tanto, significa invertir también en desarrollo social y económico y, como digo, pues, en su conjunto es una inversión muy, muy rica. No seríamos capaces de llegar a los objetivos que nos marcamos en este sentido sin esta colaboración, sin la colaboración con los ayuntamientos, con las federaciones, con las asociaciones y clubs, que compartimos los mismos objetivos y que, gracias a nuestra aportación de recursos y gracias al trabajo desinteresado, altruista que se realiza, pues, se consigue, como decía al principio, estirar, ¿verdad?, todos esos recursos económicos y multiplicar sus efectos muchas veces. Así que, mi reconocimiento total y absoluto a esa labor y también quiero manifestarles nuestra disposición a seguir en ese camino colaborativo, en ese camino participativo para conseguir que, efectivamente, el deporte y la práctica deportiva en todos sus niveles en la provincia de Córdoba sea marca de la casa y sea seña de identidad de esta provincia. Volvemos a poner de manifiesto el apoyo de la Diputación de Córdoba y de su delegación de Juventud y Deportes en materia deportiva para las actividades de clubes, federaciones y ayuntamientos de la provincia en la firma de estos 37 convenios de colaboración, cuya cuantía supera los 376.000 euros. Seguimos fijando nuestro esfuerzo en el deporte como herramienta social para la integración y para el fomento, pues, como decía el presidente, de hábitos saludables, para la integración y para generar, como herramienta para generar riqueza y seguir proyectando la imagen de nuestra provincia. Y aunque las instituciones son una base fundamental, pues, sois vosotros las entidades organizadoras las que, con vuestro enorme compromiso, seguís siendo los verdaderos protagonistas y los que estáis teniendo la capacidad de reactivar el deporte en la provincia después de estos dos duros y largos años de parón debido a la pandemia. Si no vamos de la mano, pues, sería imposible alcanzar los objetivos que todos compartimos. Por lo tanto, una vez más, reitero mis felicitaciones por la magnífica labor que realizáis.